Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mijerco Dragón con Drekko y con la Maos Y bueno chicos, en vista de que la serie ha terminado, está terminando, he decidido hacer las infusiones que quedan fuera de cámara Porque pueden traer muchos problemas, en realidad, como estos pantalones que estuve cerca de 3 horas para poder conseguirlos Porque explotaba, tenía que cambiar otra vez el mundo, volver a entrar, porque me explotaba toda la sala, ¿saben? No explotaba una pequeña presión Y la Maos, otra vez grabando tarde, otra vez grabando tarde, chicos No explotaba una parte de la habitación, explotaba prácticamente toda la habitación, ¿saben? Así vamos ahorrando en espacio, chicos, y vamos mejorando Estos leggings de aquí son estos que están aquí O sea, ya saben más o menos por dónde va a venir el título Por ejemplo, para un día, cast a light around the older bright even than a hyperconnecting nature This light also expands to when the wear is looking A team slush again And preventing gives a creator resistance smooths extended range For more players not only prevent fire resistance The fire resistance would deconvert any incoming fire damage into healing, ¿vale? O sea que cuando nosotros nos quemamos, en realidad nos estamos curando con estos pantalones Y me vienen perfectos porque hoy, chicos, nos vamos a ir al Nether Los voy a encantar Con protección, me voy a poner el resto de la armadura que vaya a saber Dios dónde la he puesto Vaya a saber cualquiera de sus creadores Porque yo aquí con el tema de las religiones no me voy a meter Porque soy medio inteligente, pero también medio Lelo Bueno, hoy quiero hacer la última visita al Nether que voy a hacer dentro de la serie ¿Por qué? Porque necesitamos unos huesitos que dejan los... Los... Yo no tenía una armadura por aquí Los esqueletos del Wither Para aumentar los corazones Tengo una enorme cantidad de corazones dorados Pero ¿Cuál es el problema? En el Nether nos mataban de un solo golpe Así que hay que tener muchísimo cuidado y que no pase eso Son cerca de la 1 y 11 de la mañana Voy a tratar de grabar dos episodios así de... De corredillo Pero, macho, yo no tenía una armadura entera por aquí Que no es esta de magia Es que hace dos días que no grabo Ayer no traje episodio porque me quedé trabajando en algo de... De Sasha Que por cierto nos vino a visitar Grabé un episodio con ella Y se largó Estuve trabajando en un video para su colegio Es la última vez que lo hago, eh Aviso, aviso Para después no traicionar Vale Aquí están Tenemos ahora La pechera de Zeus Que la he nombrado así Y el casco de Poseidón Porque son Call of the Abyss of Death Que es de agua Se hace con cosas de Soundcraft de agua Y la de abajo se hacen con cosas de Soundcraft de viento Hubiese puesto De otro personaje mitológico griego Que no viene al caso Así que Me gusta Como está quedando Ya no podemos ir poniendo la armadura de Dios Porque solo faltan las... Las boticas Voy a encantármela un poquito Aunque eso sí Tendría que sacar experiencia de la parte de abajo Voy a sacar experiencia de la parte de abajo Y después la voy a encantar Vale Con el casco tenemos Una fuerte respiración acuática Y por cierto Con estos pantalones Se va iluminando El lugar Kami Armor Enable Por cierto Kami es Dios ¿Saben por qué? Porque mi arte marcial Tiene un nombre parecido a eso Y por eso lo sé Tengo el renderizado muy bajo Hoy quiero conseguir básicamente Esos jueguecitos No van a estar escuchando en Minecraft Porque yo le bajé el sonido ¿Por qué? Porque recién estaba en comunicación ¿Saben qué? Vegetta y Willy Están dejando de subir Minecraft Extrañamente Y toda la gente Está Girando Una de dos O se ponen a girar A buscar nuevos minecrafteros Porque les gusta el Minecraft O viendo series viejas Que cuando se les acaben Vendrán para acá O esperando que vuelvan a subir Minecraft Que cosa que Espero que vuelva a pasar Porque son buenos en eso Una cosa que son buenos A los muchachos No hay que tirarlos abajo Pero espero que no se pasen A Fortnite Porque Fortnite La verdad es un buen juego Que yo no estoy viendo ¿Vale? No me interesa tanto El Fortnite Sé que puede ser un pecado Para todos los que lo escuchen Pero No me está interesando tanto Tal vez porque estoy viendo Muchos YouTubers De Fortnite Está bien que les deja Que les trae visitas ahora Pero ustedes si imaginense Cuando Ya Lo nuevo Sea viejo No formáis Va a ser Esto Un pinche crematorio ¿Saben? Vale Ponemos esto aquí Y nos vamos Y voy a reparar Las botas Que estas si No sirven para eso Voy a ponerles Reparación Ahí tenemos Y nos vamos Hoy vamos a ir Si como dije La última vez Que iremos Al Nether Espero que me den Muchos de los huesitos Que estoy buscando Porque la verdad Necesito bastantes Y había un lugar Específico Para encontrar Esqueletos del Wither Ahora la espada De viento Vientico Hermoso Vientico Tenemos Saqueo Buen saqueo Así que Me imagino Que vamos a reventar Lo que no está escrito A los esqueletos Pero primero Hay que encontrarlos No tenía Saqueo El pico El Joder No Estos no Hay unos bichos Aquí en este Nether Yo no tenía Acerto elevado Acerto que podía volar Con esta armadura Y no tengo el creativo Vale Vamos a quedarnos Acá arriba Ah Las alitas ¿Las ven? ¿Ven las alitas? Ahí están Las alitas ¡Hala! Ven Ahí están Mis alitas Que no se las había mostrado Vale Ahí está Una fotito Con las alitas Alitas Vale Ahora después Amplio eso Y ahí quedó Que a todos les gusta Tener las en Minecraft Yo tengo Las alas hermosas En Minecraft Y además Esta armadura Donde quiera que voy Ilumina Así que Está Bastante bien Yo tenía algo Con saqueo Esta no Wrathedrill Bending Bizarre Vampiris ¿Vas? ¿Espera? Yo tenía algo Con saqueo Macho Bueno Les daré Con la espada Pero Me llama Bastante la atención Bueno Ahí estamos Vamos a aumentar El renderizado Eso sí Ah Siete Vale Y nos vamos Directo A alguna dungeon Que tenga Explorada En el Nether Sé que en este libro Las dungeons Estaban exploradas O no O simplemente No Solo hay una dungeon Explorada En este libro Macho Bueno Hacemos doble salto Y nos vamos Tengo miedo Mucho miedo Porque uno de estos Bichos En un golpe Nos mataba No sé si con esta armadura Siga sucediendo Pero Ojo que no quiero Que se vuelva a repetir Algo por el estilo Eh Pen Estoy yendo mal Tengo que ir Hacia allá Y Estaremos en la primer dungeon Del Nether En la que queremos estar Vale Que creo que es Esto no 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 Vale Tendría que estar viendo Una dungeon Topo Ah Aquí está Vale Vamos a ver si hay un par de esqueletitos Del Wither Por aquí Y si no Nos vamos Directo A esa dungeon Distinta Que habíamos visto Que me parece Que tiene que estar Por aquí abajo Que es la dungeon Del mod Magic Cookies Ahí se generaban Una cantidad Infernal De esqueletos Del Wither En una determinada región Y la verdad Quiero eso Quiero a esos esqueletos Malditos Danzando para mi ¿Qué leches? ¿No son un Mama Cube Que salto desde La loma del pepino? Tómalo ya O se tiró ¿Quién sabe? No estoy viendo Esqueletos Blaze Veo Varios Uy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sería bueno Que Uy Vale Lo de la lava Lo de que podemos Nadar en lava Y se nos cura la vida Era cierto Ahora No Le hace daño A las botas Así que está bien Me da ceguera Me da ceguera Caer en lava Así que tengo que tener No cuidado Pero sí tenerlo en cuenta Así que Es Que Tengo la armadura Los pantalones de Hades Los pantalones Que te permiten Estar en el Nether Ya tengo Ya tenemos Título Y no quemarme Sino Revivir Por medio del fuego Es que Me siento bastante bien Utilizando estos pantalones Bastante bien Vale No sé si agregar Uy ¿Listo? Es el pan dimensionado ¿No? Sí Que no tengo No tengo cosecha De esto Cosecha De estas cosas En casa Así que Por tener Un poquito más Antes de finalizar La serie Que no esté de más Tengo que andar viendo Cada tanto El mapa Vale Hay otra dungeon Por aquí Que espero que sea La que esté buscando Porque no me quiero poner A buscar una dungeon No Esta no es Ah Pero hay unos Cuantos Esqueletos Del Wither ¿Saben? Que se van a venir Para acá Y los cabrones Se van a caer Por tontera O por otra cosa Pero se van a caer Tom Vale Me dieron los huesitos ¿No? Sí Me dieron los huesitos Si el anillo Si el anillo No está activado Porque lo perdí ¿No? Sí Hay un anillo Que perdí En los capítulos anteriores Bien Tenemos dos A ver si hay algún otro esqueleto Por aquí Esto es un pigman Que no, no quiero Tenemos un blaze Y un esqueleto Que van a caer los dos Toma Y una varita de blaze Bueno No está mal Estos Estos huesos Bueno Tengo dos de estos huesos Ya tengo para dos corazoncitos más Que me imagino que Lo que necesito nada más Son esos corazoncitos Y no No voy a requerir nada más Pero por si las moscas No me voy a No me voy a hacer el seguro con esto Yo quiero Llegar a ser lo más fuerte O lo más resistente Que se pueda conseguir En este pack de moscas Me parece que esta de acá enfrente Es la dungeon ¿Eh? ¿Ustedes no están un poquito Un poquito mal puestos Me dijeron? Mira Espera Espera Toma Eh Tu no grites Mira como te caes A ver si se cae Bueno Puedo una que se cae Vale Tengo que seguir por aquí Creo que es esta la dungeon Que estoy buscando No sé No sé bien Juraría que sí Que estoy muy cerca Pero no aparece O si O es esto De aquí abajo O se acaba de buggear El mapa Todo guapamente Me comentan que si no Bueno voy por aquí No le vamos a hacer Caso a esa buggeada Que hay ahí Porque no es Nuestro deber Hacerle caso Nuestro deber Es seguir Moviéndonos Normalmente Dentro de un juego Que Muy a poco Chicos yo les recomiendo No utilizar estas cosas Dentro del juego Porque eso sí Se buggea Lo que no está escrito Eh Macho Que yo estoy Estoy viendo En mi mapa Una dungeon Infernalmente grande Y aquí no No aparece Es más Aparece Donde Tendría que estar Buggeado El del juego Vale Lo que voy a hacer Si me lo permiten Es Dejar que este explote Matarlo ¿Ven que se ilumina Los lugares Donde estoy? Vale Por aquí Tiene que haber Una dungeon Vale Está esta dungeon Que no es la que estoy buscando Vale Pero Me sirve Vamos por aquí Me encanta Que se vaya iluminando El recorrido Donde voy yo Vale Por aquí no Así que Hacemos así Y nos Hacemos una Escapatoria A ver Vamos a seguir Me encantaría Encontrar Una de esas Dungeons Rápido O simplemente Ver si Por aquí Hay withers Que Sería Bastante Interesante A ver La gente Normalmente Encuentra Estos Withers En la Pad De afuera De estas Dungeons Así que Pero como esta Está Enterrada Bajo tierra No es el mejor Lugar Para Encontrarlos Me parece A mi O yo me estoy Yendo Muy a tomar Por saco De De todo Vale Esto es Bedrock Vamos a ver Si podemos Avanzar Un poco Vale Voy a ver Si puedo salir De aquí Esperen Voy a hacer Así Y todo Para abajo Tengo que Tengo que Llegar A algún Lugar Así No Vale 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 Ahí Ha habido Un agujero Vamos por aquí Nos movemos Rápidamente No se donde Voy a salir No se Donde Fakimmente Voy a salir O No se Si se Aterga Algún Lugar Si quiera Que esto Es toda Montaña Bueno Que me siento Señor Talado Eh Sigo Puede estar Así Todo el Día Así Que nada Chicos Estoy Muy contento Con La cantidad De Eh Con la cantidad De suscriptores Me llama la atención Me estoy También estoy Contento Por el Por el ámbito Que está tomando El canal Si bien Tengo como Mis pequeños Logros Personajes Por cierto Estoy utilizando Una aplicación Que me permite Ahorrarme Porque saben Que yo Vago Eso si Eh Una aplicación Para youtube Que te permite Eh Preparar Tags Automáticamente Vale Me voy por aquí Preparar Tags Automáticamente Y eso Eh Quieras que no Con Con las palabras Que están Dentro del mismo Video Que eso Quieras que no Te Te ayuda Bastante Porque hay veces Que uno No le pone Tags Pensando Que no va a saber Que ponerle O Sin saber Que es lo que va a salir O si Lo que sale Es lo que se va a buscar En el tag Porque el tag Tiene que estar Relacionado Con el video Y el El video Tiene como ¿Y esto que es? ¿Esto es de él? Chico Ah vale Aquí está Ostras Esta era la dungeon Pero no la recordaba Si yo Bueno Tampoco recordaba Que se Se Tanto El juego Saben Vale Ah Ya está Vamos a entrar Esta Esta era la entrada De esta No Creo que Esta más arriba La dungeon Esto simplemente Es una columna O Un edificio Si Leches Acabo de ver Ahí adentro Bueno Siguen apareciendo Cosas que no sabía Que existían En este juego Alá Había un cofre Vale Ostras No sabía que esto Estaba aquí Alá Bueno Change cube Que no voy a agarrar más Porque tengo que hacer un episodio Especial Dedicándolo Eh No te digo Bastante bueno Hubiese sido que aparezcas antes Pero los talismanes Si me lo llevan Por ejemplo El de luz El de mineado Y el de light Bueno El de light ya lo tengo Ven aquí tú Bueno Vale Es bastante extraño Porque no sabía Que este lugar Se podía llegar a generar así O si quieras Esto es una dungeon Distinta de De la Si Que son un conjunto De Yo no entiendo Como es esto A ver Esta dungeon Creo que Continúa por aquel lado O sea No entiendo A ver Esto es del Machi Cookies Pero parece una torre A ver Por arriba Por arriba Ah Vale Que es como un templo Del mod Ostras Que Que interesante ¿No? Bueno No sabía que el mod Contemplara esto Vale Esas plantas No sirven Para absolutamente nada Vale Para dar tintes Nada más Dentro del nether El nether La verdad El mod Está Bien pensado Para traerte Más jugada de habilidad Dentro del nether Y Que se yo Ayudarte A Si alguna persona Se quiere hacer Con Thawcraft Una casa En el nether Puede Puede jugar Ven Aquí están Todos los esqueletos Del wether Que yo Quiera O vaya a querer Dentro de este juego Vamos a ver Que no se peguen No se empujen Los cartas Ahí se empujaron Toma Toma Ahí está Ningún huesito ¿No? Y tú Tú te mueres Tú te mueres Tú te mueres Listo Bien Aquí hay más Vamos a reventarlos Uno Dos Y aquí empiezan Los sonidos Que a mí no me gustan ¿Vale? Sabía que iba a suceder Esto tarde o temprano Que tendría que volver aquí Con todos ustedes Cabrones Mueran Usted Ustras 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 Bueno Decí que nos trajimos Lo del fuego Porque aquí estábamos Más que muertos Con la otra armadura Bueno A ver si me dieron Más huesitos Cinco huesitos Toma ya Uy Uy Cabeza de Cabeza de Blaze ¿Ala? No sabía que podía Bueno Mira lo que me vengo a enterar A esta altura De la Pensé que no estaba Eh Está como mal Sin terminar de Cargar esa parte ¿No? Vale Calavera de WID Bueno Toma Huesito No huesito Vamos Quiero huesitos Quiero mis WID Ya tengo miedo De cualquier parte Que aparezca Como WID Del juego Bien Por aquí Por aquí A la derecha Cofre Sin nada Cofre Sin nada Y la verdad No me interesa Agarrar nada A esta altura Del Minecraft Por eso les digo Que solo quiero Completar cosas Muy específicas Del juego Que son como Autorretos Que me he impuesto Y la serie Se termina En nada He conseguido Las últimas cosas Que me quedan De Soundcraft De a poco Porque las infusiones Cuestan A esta altura Las que me quedan Son cosas de dioses Y nada más Que me quedan Las botas de dioses Algunas cosas Del Por ahí Posiblemente El episodio que viene Sea El último episodio Haga 250 episodios Un episodio de revisión Y listo Pero no No quiero que se estire Más la serie Sé que la puedo hacer Laxa como un chicle Pero no No es mi intención Que se haga tan larga Me dijeron La mouse Es una de las series Sí Ya sé Es una de las series Más largas Porque creo que hay Esta Y otras dos más Que yo conozca Si alguno Conoce alguna serie Más larga De Minecraft Por favor Póngamela La serie En los comentarios Y un link La mouse Esta es la serie Que grabé yo No La serie Que vi Que un amigo Jugó Y me la iré a ver Pero Por lo pronto Esta es la serie Más larga De Minecraft Que La segunda serie Más larga O la tercera Que he conocido La primera Es la de Karmalan Que se grabó Vegetta Que llegó a los 300 y pico De episodios La Segunda Chinchetto Y Tonacho Que creo que Creo que O no sé Si lo superé Pero Tenían una serie De si Más o menos 300 y pico De episodios No sé Si habrán alcanzado Algunos de 300 Episodios Si vi una lista De reproducción De por lo menos 250 Que me pareció Bastante potable Bastante potable Para lo que hacen ellos Que ellos Hacen un Minecraft Distinto Que no es Para todo el mundo Es más Minecraft Sin fijaciones Van mucho más A su bola De lo que Para mí Es virtualmente Posible ¿Saben? Vuelvo a esta dungeon Porque aquí A mí me contaron Que aquí se generaban Esqueletos del Wither Y no Ah, bueno, bueno Sí, sí, sí Esto es lo que necesito Me recomiendo el doctor Un lagazo Y un montón De esqueletos del Wither Vale Los huesitos Los huesitos 6 huesitos Y un montón de golpes Y otros golpes Vale Nada Nada Y uno más Y 8 huesitos Listo Creo que con esto Tengo la última Para hacerme la última Fila de corazones Llego a Con el crafteo en casa De la casa Ya no hay mucho más Que hacer Creo que Me pusieron en los comentarios Como proponerle Matrimonio A A mi novia A la del minecraft Sí, yo le voy a proponer Matrimonio Casi Casi seguro que no No Le voy a proponer Matrimonio A mi Se acaba de quedar Juguido el juego Ah, esta es la parte Donde yo no me tenía Que hacer tape a la casa ¿No? Que esto tardaba La vida y media Así que nada Ah Bueno No estuvo tan mal Vale Que es un efecto ¿No? Vale Esto debe ser un efecto Que se va a ir en nada O no O voy a ver El juego todo el tiempo Así Vale Bueno Tampoco me disgusta Pero Es calcino Vale Las ojotas Iba a decir Las botas Van bien ¿No? Macho ¿Cuándo se me va esto Lo de? Vale Voy a poner esto aquí Es calcino Así que le voy a bajar El volumen A Minecraft Ahí estamos Y vamos a hacer Lo de Lo de los corazoncitos Esto más esto Esto es distinto Que esto Yellowgear 3 Yellowgear 39 393 Crafting item Crafting item Bueno Ahí lo tenemos Vamos a quedarnos Con estos dos huesitos Necesito esto Y creo que eran Chevaliaples No estoy muy seguro Vamos a probar Eh Uy Que emoción Que esto Esto es algo Que vengo queriendo hacer Desde el principio De la De la serie ¿Saben? Esto tiene MC Si tiene MC Esto tiene MC Si tiene MC Esto no Vale Esto no lo hace ¿Cómo recrafteo esto? Eh Corazon No Pero Yo quiero ver De estos Ah Necesito Una de estas Para Vale O sea que Primero necesito Los corazoncitos rojos Los corazones rojos Corazon Mi vida Ven a bailar Otra oportunidad Que te quiero enamorar Corazon Mi vida Tentación locura No me acuerdo Como seguía la puta canción Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y lo huesito Vale Y sacamos Corazones de estos Y tenemos que ir Hacer Jeboliapples Y multiplicar Estas cosas Vale Eh Ven que Voy a hacer Un apaño Aquí Ahí Ahí Vale Vamos a multiplicar No Primero Las Jeboliapples Que son Simplemente Manzanas Rodeadas De 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 Diamantes Me molesta Mucho En serio Que Se vea Así En negro En minecraft O sea Me cacho En diez Pero bueno Esto Solo es simplemente Un pequeño Boom No sé Además Está como Medio tonto El minecraft No No noto Tirones Pero Algo raro Le está pasando Voy a dejar Los talismanes Que se yo Aquí dentro Para que no me ocupen Tanto espacio En inventario Y voy a sacar Diamantes Vale Creo que Con Esto será suficiente Y manzanicas Que manzanicas Espero tener Vale Cosas naturales No Cosas naturales Cero Vale Venimos Aquí Y hacemos Bueno Lo más útil Voy a dejarlo aquí Como recuerdo Pero No es No es Exactamente Lo más útil Que hemos Que hemos hecho En minecraft Esos Las Las Malditas Maldiciones Mira Que Que interesante Vale Esto De las Chewoldiapos Creo que era O con Vale Era con esto Sacamos Un Dos Tres Y Si Si Con tres Me vale No Pongo Esto Aquí Esto Esto Y Corazoncitos Y sacamos Tres De estas No Necesito Una Más Necesitaría Otra Más De estas Pero Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Necesito Ocho Macho Necesito Saber Cómo Se Craftea Esto Vale No Cómo Se Craftea Esto Necesito Esto La Enti Canister Y la Enti Canister Se Hace Con 4D Aluminium Ningod Y Aluminium Ningod Puede Ser Que Aluminium Al Block Of Aluminium Vale Necesito De esto Hacemos Así Ponemos 1 2 3 4 5 Hacemos Así Nos Venimos Otra Vez A la Mesa De Crafteo Ponemos Esto Aquí Saco Esto Saco Esto Saco Esto Saco Los Lingotes Hacemos Así Tenemos Empty Canisters Quitamos Esto Me Sacamos Uno Más Pasamos Esto Aquí Pasamos Esto Aquí Y Ponemos Esto Más Manzanas De Noche Dijimos Que Eran Manzanas De Noche No Si Manzana Dorada Manzana Dorada Que Estaba Aquí Dentro Yo Tendría Que Tener Por Lo Menos Una Aquí Tengo Tres Vale Esto Se Multiplicaba Con La Máquina De Ser Feliz Me Cacho En Diez La Oscuridad Esta Quédense Tranquilos Que Va A Ser Solo Esta Vez Que Ahora Terminamos El Adorado Y Querido Madre Mio Yo Puedo Tirar Manzana Dorada Que Voy A Tener Para Toda La Vida Vale Para Todo Lo Que Queda En Minecraft No No Los Voy A Usar Voy A Poner Esto Aquí Esto Aquí Y Esto Aquí Y Ahora Tenemos Estos Corazones Y Estos Corazones Venimos Aquí Apretamos Aquí Y Se Meten Aquí Vale Tenemos Nueve Corazones Más Y Me Falta Uno Que Porque Yo Saqué Más La Cuenta O Me Quedaron Ah Me Quedo Aquí Le pongo Esto Aquí Y Sacamos Otro Más Y Porque Me Había Quedado Eso Ahí Vale Ponemos Esto Aquí Y Ponemos Otro Corazoncito Más Y Me Faltarían Estos Que Es Una Fila Más De Corazones Pero Les Quiero Mostrar Que Estos Corazones Lo Que Pasa Es Que No Se Pueden Conseguir De Otra Forma Vale Esperen Que Vamos Al Mod Thinkers Mod Thinkers No No Creo Que Se Puedan Conseguir Porque Se Vieron Que Esto Era Demasiado Rebuscado Para Conseguirlo Y Donde Esta Donde Esta El Thinkers Al Ah Donde Esta Thinkers Construct Soundcraft Modelle Talisman Tanti Tanti Thinkers Construct Aquí Esta Y Hay Una Parte Que Van Aparecer Los Corazones Que Tengo Que Estar Bien Con Los Ojos Abiertos Porque De Aquí A Que Sepa Cual Es Va A Pasar Mucho Tiempo Vale Pasamos Pasamos Aquí Están Ven Son Estos Verdes Que No Tienen No Tienen Crasteo Sin embargo Estas Cosas Tampoco Me Muestra Que Tenga Crasteo Pero Les Voy A Mostrar Una Cosita Vale Esto Te Da Supuestamente Un Corazón Mas Y Se Me Regenera Supuestamente Tendría Que No Así Si Ven Da Una Fila De Corazones Mas Pero Esto No Se Puede Conseguir En El Juego Así Que Nada Olvídense Orfidersen Vale Como Se Dice En Mi Locura Natal Vale Venimos Aquí Arriba Y Sacamos Ese Medio Corazón Ahí Que Se Buyo O No Así Que Nada Chicos Con Esto Nos Despedimos Con Este Fondo Tan Feo Que Me Ha Quedado Pero No Se Puede Hacer Nada Más En El Siguiente Episodio Las Botas De Dios Y Creo Que O Es El Ante Último Episodio No Tengo Muy Bien En Claro En El Espero Lo Hayan Disfrutado Mucho De Ser Así Dejen Un Buen Like Y Nos Vemos Voy A Tener Que Quitar Toda Esta Condominación De Aquí En El Siguiente Episodio Un Besazo Un Saludo Y Hasta La Proxima Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.